Música ¿Dónde está tu madre? No es padre, me asustaste. No lo sé, te dejó una nota de abajo de ese cartel. Te dejo a Juli y vuelvo más tarde. Me fui a votar. ¡Maldita sea! Esto de los votos para las mujeres nos va a arruinar a todos. Este desastre de ropa tirada y sucia y tú todavía no estás bañado. ¿Yo me rompo luego trabajando para llegar a mi casa y encontrarme con esto? Pero padre, mamá ya regresa. Pero nada, esto es insólito. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea!